muy buenas a todos amigos y amigas como estan el de hoy espero que muy bien nos encontramos una vez mas con el bueno de lucky en este genial new super lucky tale estamos en fonsington estamos en el mundo extra por decirlo de manera el ultimo mundo de las aventuras de lucky y bueno vamos a que tal lo hacemos el dia de hoy en la búsqueda de lucky por convertirse en un guardián vamos a comenzar logro bloqueado pasado por agua comenzamos con un logro creo que si jajaja nada mal bueno lucky no habrías visto mi saxofon por ahi no los suki boogie boys y yo tenemos que tocar en la ceremonia de la unificación mundial un plan jazzístico sabes habría jurado que deje el maldito saxo por aqui pues veremos si lo encontramos no hola lira oye lucky gracias a ti las cosas están volviendo a la normalidad lo que significa que por fin tenemos tiempo para buscar a mamá y a papá sé que están ahí fuera juntos estoy segura de que los encontraremos eso es he dicho juntos tú y yo lucky y al resto de mi equipo el resto de mi equipo te está esperando haz que flipen con tus habilidades y serás un guardián antes de que te des cuenta buena suerte y dales caña hermanito cuento contigo creo que se vamos a demostrar que somos un genial guardián y seguiremos con la tradición de los swift tail bueno acá hay unas cuantas de estas radios hay que copiar hay cinco sintonizarla a golpes hola lucky me alegro de verte aquí vas a hacer las pruebas de los guardianes vaya menudo pedazo de conciencia que justo estuviera aquí entregando el correo jeje si un montón de cartas que entregar estoy de broma estoy aquí para darte apoyo moral tío muchas gracias vamos más bonitas a sabámonos mí como los portales vuelven a funcionar mon petit es que el cast del café pronto estará abierto maxi lucky le pondré tu nombre a mi próximo plato un placer interesante era un plato de llamar lucky no me he enterado de que ha sido word for retreat pues el penúltimo guerrero ya estaba allí cuando solera el cañón dropkick en mis tiempos teníamos que pasar descalzos por fuentes termales para llegar a la escuela de lucha libre pero todos se han ablandado aquí no va a haber nada de ñoñoríes ni sentimientos prepárate para un viaje a villadolor hermano habitantes tú este es más duro que las otras nada de sider de meditación y cosas así la razón de radio hacemos equipo de capacitación y vamos a aquí y tenemos logro bloqueado pásame el jabón otro logro mal que conseguimos no nada pero nada mal voy a bueno a probar un poquito el mundo ah bueno terminar de hacer este logro de las radios y luego nos meteremos a uno de los mundos que vamos va a hacer estos eh hoy comenzaremos por esta zona la mató pues un montón de moneda ya tenemos dos radios eso es bien muy bien con esta no voy a hablar porque no es un lugar que visitaremos ahora en esta parte vamos a hacerlo luego eso entonces prefiero hablar de luego ahí tenemos la tercera radio aquí tenemos esta estatua que vemos en un instante en los jules del capataz tenemos una bonita gema como me gustan las gemas y el dinerito para lo que ya está por aquí ya está por aquí bueno bien con tres radios en nuestro poder vamos a ir a buscar a sus dos no este mundo este mundo podría decirse que se divide en tres zonas con cada uno de los integrantes de la banda de bueno de lira no tenemos arriba los rojitos ya sabemos quien lo controla abajo bueno a la izquierda los puntitos azules y a la derecha por el amarillo cada uno controla por bueno controlado bueno son los desafíos de cada uno de los integrantes de la banda de lira no 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 ahora ya que estoy aprovecho a ir juntando monite cosas así ya lo veremos más derechos los niveles aparte como esta parte de hoy no va a ser tan larga aprovecho hacerlo ahora mismo ok y aquí tenemos una bonita gema Por eso es que se puede saltar ahí, pero No llueve a ningún lugar, ¿no? Bueno, vamos por aquí Volvemos por aquí Esa es la que pusimos recién, por cierto Por un momento me mareé Cuando consigas tus broches de guardián Podrás explorar todo el mundo del tomo de la acera Siempre que tu hermana te dé permiso Si nosotros hablamos de todo el mundo Y hicimos de todo Ya que tenemos la quinta y última radio Luego lo he bloqueado Radio futuro Con esto hacemos un puente Una bonita gema Y aquí tenemos un arcade De Lucky Icecore JPR Perfecto Ya tenemos Tres logros Así para comenzar Así A tope Y ahora vamos a los niveles Claro que primero vamos a cambiar de imagen Tú, Lucky Buena suerte en las pruebas de los guardianes ¿Por qué no aprovechas para dejarlos con la boca abierta? Vamos a cambiar de atuendo Que hace rato no cambiamos Pero no estaría mal esta Eso Le doy orden Proteger y salvar Vamos ahí El series va Venido Para imponer orden Perfecto 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 Y bueno Vamos a las pruebas de Al 7 A ver ¿Qué tal lo hacemos? Comencemos con Menea Manía Aquí hay otro logro también Si completamos Menea Manía Sin sufrir daño Nos van a dar un logro De todas formas Menea Manía Es el mejor nivel Para farmear Dinero Para juntar dinero Para comprar todas las ropas De Lucky Es el mejor lugar Así que Viene bien hacerlo varias veces Y bueno Lo va haciendo varias veces Hasta que alguno lo hagas Sin daño Vamos a A ver que tal lo hacemos nosotros Pero ya digo Que voy a tener Informear en algunas monedas Y va a ser acá Ven a Manía Fonsington Tenemos una gran Catea de personas Expectándonos El público Muchos lo hemos visto Durante la aventura Bienvenido a la batalla Definitiva Chip ha preparado Los mejores golpeadores Robóticos Del tomo de las eras Para poner a prueba Tus habilidades de combate Consiga acabar con ellos Y puede Solo puede Que te conviertas En un auténtico guardia Prepárate para 4 rondas En el reino hermano Bueno Hay que hacer las 4 rondas Sin daño Para conseguir un logro No hay pateo a ninguna Como quería Bueno No pasa nada Cuando rompemos A uno de estos pájaros Bueno Me aparecen las flores A uno de estos pájaros Están en una zona Grande Florcita Perfecto Primero ronda superada Y lo más bonito De ahora es La cantidad de gemas Que hay acá Perfecto Ronda 2 Como sudo el gusano Y bueno Acá tenemos 4 de estos gusanos Grandotes Y Un cañón Ahora Como nos rotamos Los primeros 4 Aparecen 2 cañones Y Otros 4 gusanos Y ahora aparecen 3 cañones Y otros 4 gusanos Y para acá Segunda ronda Completa Muy bien Muy bien Por cierto Este no es mi primero Intento He fallado Pude recibir Algún que otro golpe Y eso Bueno Lo cortaré Lo vuelto a intentar Ronda 3 Tenemos al gusano Prendiéndose fuego Dos pinches Y rayo láser Buena combinación Perfecto Primer Fase De De esta fase Bueno Ahí no aparece Una gema Antes aparecía Un Un pancho Un pujo No aparece Ahora porque Solo he apuntado Naturalmente Pero le mostré Un pequeño fragmento De vídeo Cuando lo expliqué Perfecto Ah pero nada mal Pero disparame Bueno Si para después Bien Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Muy bien Muy bien Con paciencia Esto para no recibir daño Por supuesto Pero esa ronda Completada Y más Y más gemas Como me encantan Tenemos 800 gemitas Espectacular Ronda 4 Y por el gusano Está prendido fuego Ronda final Es más complicada Claro Pero A ver que tal Adiós al bicho ese Y el golem este Que no viene Cuando no le pegamos Al golem Y lo matamos Suelta una bola de energía Así que tenemos Son tres golpes Como casi toca En este juego Tres fases Tres golpes Tres toms Vamos a ver Cuidado con el golem Subo la energía Adiós Completado Vamos Ala Ahora eres el alcalde De viso dolor Hermano pequeño Actitud eres Seguida aparte Te lo has ganado Oh sí Logro bloqueado El nuevo campeón Lo hicimos sin daño Vamos Grande Lo que En el cobrán Tenemos muchas moneditas Y nuestra primer medalla No hay problema Mal Lastima que no Respondían las monedas ¿Qué tenemos por aquí? Vuelta atrás En el tiempo Vamos a ver Qué tal Les dije A esos frikis De IMAGD Que convirtieran Esa batalla De jefes tan blandas Que ya habías hecho En algo digno De un guardián Si pensaba Que Tess Fue dura La primera vez Puede que necesite Hacer más cardio Antes de intentarlo De nuevo No tenemos el combate De Tess Pero ahora más Difícil Pueden así Transportar Aca Que nos empuja Más raso laser Combinaciones mortales Para nosotros Primero golpe Al jefe Está interesante El jefe este De hecho Me gusta Y no hay que hacerlo Sin daño Ni nada O sea Para lanzarlo Perfecto Cuidado Cuidado Que viene este De hecho No lo pego En su patita Otra vez Perfecto 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 Destrozado Con nuestro segundo golpe Bueno Que tenemos El panchito este Que no es una gema Me pegó Lo juntamos El panchito Bien Pata por aquí Pata por allá Otra pata por aquí Tanta banda más Se me mueve Es verdad Ajá Parecen quietos Pero no Perfecto Jefe Derrotado Hola Eso es impresionante Nano Parece un desastre Natural Localizado Has hecho Que este viejo Guerrero Quiera llorar un poco Al máximo Bueno Tenemos unas cuantas gemitas Que no vienen Nada más Un total De 300 Que se suman A nuestro total Segunda medalla Conseguida Y bueno Vamos al Último De los niveles De De este Yeti Que va a ser El Super Meneo Putin y Fluffy Segunda ronda Veamos si vuelves A acabar Con esos Opencos Pero hay cosas Nuevas Y mucho Más altos Pues hagámoslo Y bueno Tenemos al También de Fluffington Viene a golpearnos Nuevamente Pero no tenemos El panchito De El nivel Tenemos el tercero De Fonsington Como Juntalos Todos Uno Por Nivel Además Queda una Gema De 50 Tampoco Es Poca cosa Golpazo Que vimos Estroza Vamos Nos rompieron Media plataforma Pero bueno Tengo la La mitad Restante Para nosotros Intenté proteger Esta zona Para que no nos rompieran Hay que sentarse En una Esta vez Bueno Hacen como Zig Zag Estos Fuegos Que por cierto Me dijeron Que en El jefe Este El fuego Decía Como Algún mensaje Hacía Lucky Y no me he dado Cuenta Que Si Es Gracias Por Dejame En los Comentarios Bien Esta Tranquilito Vení Vení A pegarme Que si no tengo Anto No puedo Continuar Bien Aquí vamos que ya los tenemos amiguitos nos queda esta última tanda de fuego las bombas estamos más que bien por poco y no le veo ¿qué pasó? no salió rebotado derrotado al jefe por segunda vez y este jefe es más difícil si, estás que te sales es flipante le has demostrado al jefe ¿quién es el jefe? tú gracias, gracias pero quiero gemas no jugar artificiales juego gemas que caigan del cielo no, está caño si tengo cuenta, moneda no más y tenemos la tercera mealla perfecto, tenemos nuestra tercera mealla logro bloqueado, salvaje a tope el músico ahí está tu saxo, amiguito este justamente buscaba al saxo hola tira ala eso es un gran cumplido viniendo de pg hermanito se hace el duro pero debajo de toda esa furia y músculo es un encanto buen trabajo y quería ir para allá me han confundido el lugar o no déjenme ver ahí arriba por el momento me he perdido hay que usar las carreras y puedo subir así tú, Lukey, tengo un tonto nuevo para ti pásate a ver las cosas acá como eran dicen 3 de 6 de estas salchichas de estos hot dogs panchos como quieran llamarlo y cuando tengamos las 16 pues algo va a ocurrir y este tiene un nuevo atuendo para nosotros así que vamos a comprarlo tienda de atuendos gafas impactantes y el penúltimo conjunto tenemos el atuendo del penúltimo guerrero que será nuestro equipo para la siguiente sección grande, Lukey y bueno, ya hasta aquí vamos a ir dejando el capítulo del día de hoy espero que haya disfrutado mucho el comienzo de esta zona de Fonsington ya la siguiente será esta una de mis favoritas sinceramente pero bueno la puedo estar mal es entretenida pero bueno tiene el minijuego que no me gustaba mucho que es el de la esfera básicamente esta es como la la que diseñó los niveles así y la otra se los copiaba lo dijo en uno de esos diálogos pero bueno ya en la siguiente parte veremos que tal los hacemos no esto también son más desafiantes eso son los cuantos son creo que seis desafíos si no lo conté mal pero bueno eso será en la siguiente parte hasta que haya el capítulo del día de hoy espero que os hayan disfrutado les mando un saludo a todos muchas gracias por estar ahí hasta otra quédense ¡Gracias!